Hola corazones No Esta intro no Hola que tal No eh Hola amigos y amigas de youtube No, esta también esta acogida De verdad que difícil De verdad que difícil Es hacer una intro original Voy a seguir pensándolo Hola a todos y a todas Bienvenidas un día más a mi canal Bueno Hoy no estoy muy original Y además es que tengo la cabeza súper 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 Espesa Hace un calor horrible Y encima hoy estreno que no sé si lo notaréis Tengo un par de reflectores Que me he comprado para mejorar la calidad De mis vídeos de youtube Y me estoy asfixiando viva Pero he quedado y me tengo que largar Pero ya Así que sin más rollos Os enseño Un par de álbumes de bebé Muy especiales Están hechos con La misma colección Y he mezclado los papeles De diferentes maneras Y he organizado De diferentes maneras también Los desplegables Las solapas Vamos Las estructuras del álbum Os lo voy a enseñar así un poco por encima Pero luego en la mesa Os lo enseño con más detalle A ver Este es el de Sofía ¿Veis? El de Sofía Rosa Pedazo lomo Ya lo estáis viendo Les he hecho un lomo De casi 9 centímetros Porque quería tener bastante espacio Entre página y página Para poner Estructuras Y vamos Adornos con volumen Y el de aquí, aquí, aquí Y el de Alicia Que va con el lomo más clarito Como estáis viendo Ahora os voy a cogerlos juntos Si es que puedo A ver, a ver ¡Brr! ¡Hala! ¿Veis? ¡Qué chulos! Dos pedazos lomos Enormes Pesan un montón Y os enseño un poco Una cosa que me ha encantado hacer ¡Ah! Por cierto Miden 22 por 22 Como variante a los álbumes que suelo hacer ¿Veis? El lomo Va en tres partes ¿No? Van las dos tapas Y el lomo Y el lomo va pegado O sea, las tapas van pegadas encima del lomo No sé si estoy mirando para aquí Para allá En fin, vale Se abre Y aquí está ¿Veis? Le he hecho esto Para poner los datos del bebé Es una cigüeña Que cuando tiras de aquí Se queda alivada Así la veis ¿Veis? Es que graciosa Y aquí debajo Uy Que difícil Ni aquí debajo No os cabe una fotografía En fin Ya estáis viendo Un poco más para atrás Así lo veis Las paso un poco así Para que veáis Que chulísimo es ¿Eh? Muchos adornitos Muchas cascadas móviles Y hasta una Seeker Car En la que me he inspirado En los tutoriales En los tutoriales De mi querida Mari Jose Un besazo Mari Jose De nuevo Del canal Lana Papel y tela Creo Si me equivoco Perdón, perdón Porque es que con tanto nombre En fin Pues este es uno Y este es el otro Así En fin ¿Ves? Va en orden diferente Pero el concepto es el mismo Por cierto Dentro de las páginas Tarjetitas Para poner las fotos Del primer año ¿Eh? Y nada más Os dejo en la mesa Y... Y nos vemos Aquí los tenéis Dos versiones Del mismo álbum Hechos con la misma colección De papeles Como os he estado comentando antes El de Alicia Y el de Sofía Como veis Tienen un lomo muy grande Porque quería meter Cosas con volumen En el interior Vamos por partes Este es el primero ¿Veis? Aprovechando que el lomo Es muy ancho Pues le he puesto Esta decoración Con un acetato Y luego le he puesto Este lazo Y esta No me sale el nombre Este es rosetón Y luego De aquí cuelga Un char Que es una cigüeña Porque este es un álbum Para el primer año Este es el de Sofía La portada Ahora os la explico Y bueno Este es igual ¿No? Solo que cambia Unos rosa Y otro es Blanco roto Porque una mamá Es más de rositas Y la otra de menos También lleva El La decoración De acetato Aquí Estoy un poco espesa ¿Eh? Debe ser el tiempo Y bueno Os voy a explicar Un poco las portadas Los nombres Están en relieve Voy a darle a zoom Para que lo veáis bien El nombre Está en relieve Y luego lleva Elementos con chipboard Para darle más Más alegría A la portada Lleva puntillas ¿Veis? Aquí Esto es una puntilla Combinaciones de papeles Nombre ya os digo Está en relieve Porque Aquí ya lo Lo apreciáis En esta parte Lleva almohadillas Por debajo En 3D Y este Pues igual Elementos planos Y Que difícil Y elementos En En chipboard Otra variante Que le he metido Es que Como veis La portada Va pegada encima Y le he puesto Esta sujeción Extra Con unos Brats Y vamos a verlo Por dentro A ver Vamos a quitarle Un poco de zoom Así lo veis bien Perdón Vale En la parte interior De la portada Le he hecho Esta simpática estructura Que al tirar de aquí Pues se sube la cigüeña Y cabe una foto Una foto de 9x13 Pones una niña Y la foto la meteríamos Por aquí debajo Vale Por aquí Ahora lo estáis viendo Y por aquí Sale para rellenar Cuando nació La obra Lo que pisó Y lo que midió Sus datos Parece que queda Super divertido Este lleva Un doble bolsillo Pues para poner Fotografías Las primeras fotos Las fotografías Se pueden pegar O se pueden meter Por estas pestañitas Otra cosa Es que por detrás Son blancas Puedes pegar Otra foto O puedes escribir Y también podemos Poner fotos Sueltas en los bolsillos Y esta es doble La superior Es doble ¿Ves? Se despliega así Así Y blanca Por la parte trasera Ahora lo vais a ver bien ¿Ves? El doble bolsillo Las hojas Son sobres Para meter más fotos Y como es un álbum Del primer año Como en todos mis álbumes Estas velitas En esta ocasión Para el cumplemes Uno, dos Ya lo estáis viendo Y hasta el doce Como siempre Combinando las páginas Que van juntas Combinan los tonos Aquí tiramos Y se abre así Y así Para arriba y para abajo Y espacio Para muchos fotos Esta es una cascada Deslizable Es muy divertido Una no se cansa De tirar de ella Mes tres Y mes cuatro Y aquí pues Como veis Esta tiene mucho dibujo La he dejado sencilla Simplemente adornada Así con una blonda Y una etiquetita Pues para que pongan Varias fotos pequeñitas Por ejemplo Y aquí están las puertecitas Que tienen un char Que pone love Y se abre Y tenemos pues Un espacio grande Para una fotografía Grandota si queremos O varias pequeñas Ya como queramos Y aquí pequeñitas Por ejemplo De nueve por trece O dos de diez por diez Y esto pues nada Le giramos un poco Hasta aquí Las dos siguientes Ya estáis viendo Aquí tenemos un deslizable De estos Que tira así Y sale Para poner dos fotos pequeñas Y lo podemos guardar entero Y aquí En estos marquitos Podemos meter por aquí Debajo las fotos Chiquititas Yo siempre lo dejo Que salga un poco Que me hace gracia Aquí tenemos Un espacio grande Para la foto Y aquí tenemos Doble bolsillo Para poner fotos De siete y medio Por diez Encajadas Y luego les he puesto Estas etiquetitas Que creo que Quedan muy graciosas ¿Veis? No veis nada Enfoca Enfoca Veis que son muy graciosas Para poner alguna fecha O alguna cosita Seguimos Y aquí tenemos Una cosa muy graciosa Se sujetan con imanes ¿Veis? Aquí tiene un imán Que me sujeta Esta estructura Y aquí también Esta etiqueta Tiene otro imán Que lo sujeta Bien En este lado Abrimos Vamos desplegando Y tenemos El espacio grande Vamos Esta con esta Esta con esta Y lo pillamos Con esto Ahí Y esta de aquí Pues Así Y así Se sale de la cámara Y todo De lo grande que es Y caben muchas Muchas fotos Siguiente parte Pues aquí Si se abre el lazo Ponemos dos fotos De Diez por quince Creo recordar Y lo abrimos Dos y dos Y luego a su vez Llevan unos bolsillos Que sacamos Y mirad Unos tags Para escribir O poner foto más pequeña Yo recomiendo escribir Que van así Justitos Para meterlos Por aquí Si es que soy capaz Porque es que de verdad Hoy estoy derretida Y esto lo sujetamos Cerrándolo con el lacito Ay por favor Que espesa estoy Mirad Por lo menos Un lacito Que me he quedado mono Pues así Solapita Que se sujeta Con estos pasadores Se abre así Y un gran espacio Para foto Porque En mis álbumes Tienen que entrar Fotos grandes Y fotos chiquititas ¿Qué más? Pues aquí Tiene muchas flores Un acetato Una decoración Así simpática Que solo se puede hacer En algunas Con mucha separación Entre las hojas Os lo voy a acercar Un poco Para que lo veáis bien ¿Veis que chulo? Ahí lo estáis viendo Es una chulada Vale Por donde iba Ya La última La última Me encanta Mirad Una contratapa Le he hecho un bolsillo Así con un poco de volumen Para poder meter Muchas fotos Un cd Lo que se quiera Y aquí Sería para el primer Cumpleaños Y tiene esto Que se abre Hacia arriba Y hacia abajo Y nos caben Más fotitos Se sujeta Con un imán Que va incorporado En esta En esta Shaker card ¿Veis? Tiene En tejuelas Y pone Feliz cumpleaños Esta Shaker card Las he copiado Gracias Maja Del canal de Youtube De Lana Papel Y tela De María José Un besazo guapa Porque Oye Entre todas Nos damos ideas Y bueno Por detrás Ya le veis Este es el de Sofía Y ahora el de Alicia Que es Muy similar Lleva las mismas estructuras Pero ha cambiado el orden ¿Veis? Por ejemplo Esto es igual La cigüeña Con otros papeles Pero la cigüeña El espacio Para la foto Y mirad En esto os lo enseño Un poco así ¿Veis que guay Queda la cigüeña? Queda chuli Y los datos Aquí Lo que os he enseñado En esta Va aquí En la primera hoja Con los tags Aquí van Las puertecitas Bueno Anudado Queda Este Como veis También La misma idea Es el rocetato Las flores Se abre Y tenemos Mucha capacidad Voy a quitar Zoom Ahí Por supuesto Mes 3 Mes 4 ¿Veis? Aquí tengo El doble bolsillo Va aquí Con lo mismo Una doble ¿Veis? Dos bolsillos Y aquí Pues lo mismo La deslizable Con los marquitos Para encajar Dos fotos Pequeñas ¿Qué más? Esta es la de Los bolsillitos Con las etiquetitas Y esta Es esta Que me encanta Me encanta Como se ve Y el imán La lisa La cascada Que es súper divertido No lo puedo evitar Dios lo estoy diciendo No lo puedo evitar Y Y por cierto ¿Veis? Las estrellitas Que relieve tienen Son muy chulas ¿Qué más? Ah Y esta Me encanta La combinación De colores El pajarito Tiras de aquí Se abre así Tiras de aquí Se abre hacia arriba Y aquí Quitamos esto Que está imantado Y abrimos Así Así ¿Ves que chulo? Buscamos la posición Y se sujeta Y la última Es igual Bueno Ha cambiado Este papel Y este Pero esto es lo mismo Bueno Casi casi igual Porque veis Aquí le he hecho Lleva otro fondo A ver Si así lo veis Si quiere enfocar A ver Lleva otro fondo Y Y lleva Pues eso De todo un poco Por detrás Para que veáis Es así Aquí van Un par de imanes Ocultos Y oye Me gusta Lo repetiré Aunque Lleva su trabajo No creáis Que hay que troquelar Muchas capas De papel Y bueno Este es el de Alicia Y este es el de Sofía Y ya Me despido En la mesa De todas vosotras Y de todos vosotros Que no me olvido Que también hay chicos Que me siguen Y espero No haberos dado Mucho el tostón Así que Nos vemos En un nuevo vídeo Muy pronto Besucos Cucos Para todas Y para todos Adiós Ala Sin focos Que oscuro está Sin focos Con un foco Con dos focos No sé Igual estoy demasiado blanca Tocs 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 Tocs